La producción ha tomado una decisión. A manera de superación para el equipo azul, ellos van a deber de ganar la mayor cantidad de programas de combates, porque si no es de esa manera. Si pasa lo contrario, dos de sus integrantes van a entrar a una nominación interna. Son seis días laborables que tienen los chicos y deben de ganar cuatro. Cuatro combates deben de ganar. Creo que podrían aprovechar ese fin de semana para ensayar, practicar y hacer las cosas como ustedes ya saben hacer. El combate de hoy es un empate. ¡Empate! Hoy empataron los azules y naranja. ¿Quién se llevaron los puntos? El equipo naranja. ¡Naranja! La noche de azules, esos puntos, bueno, la noche de ese combate se los lleva el equipo azul. El equipo azul logra su objetivo hoy lunes. Queremos que pase el día de mañana. Esta noche el triunfo es azul. Se lo lleva el equipo azul. ¡Azul! Aquí va Pepe Sola, míralo, franjel, señores, no puedo creerlo. ¡Dios mío! ¡Azul! ¡Azul! ¿Quién gana la noche? No voy a dar declaraciones. ¿Por qué? Solo me quiero acostar y pensar nada más. ¿Pensar qué, Osvaldo? ¿Tienes alguna inconformidad con lo que pasó hoy en el juego? Son pequeños detalles que a veces no se hacen bien o no se hacen bien, que a uno le vas a enamorar, ¿me entiendes? ¿De dónde vas? A uno le quitan el ánimo de las cosas. Lo único que te puedo decir es que a todo mi equipo les dieron gracias por todo, pero somos unos bacanes y nos sacamos de la defensa, nos sacamos de la defensa y vamos hasta luego. Quiero que dimos lo mejor de nosotros hoy, yo fui bien claro, al pasar las lianas agarré el banderín, lo puse y con la misma toqué la campana, cosa que nunca se vio, lo siento mucho. Gracias a Dios hay video. Fran llegó primero sabido, muy sabido, tocó la campana y luego clavó el banderín, cosa que no está bien. Es cierto de que Pepe clavó primero el banderín, pero se demoró clavándolo porque Pepe estaba agachado y él es mucho más grande que Pepe y él hizo esto, así, así hizo esto. Yo no tengo por qué mentir, porque a mí si no me gusta que me regalen nada. Yo estuve ahí y Frank sí es verdad que pasó muy rápido y todo, pero Pepe estaba clavando bien su banderín y luego tocó la campana. ¿Qué ganas con poner el banderín y no tocar la campana? Creo que la ley que Braque nos ha enseñado es poner el banderín y tocar la campana. Por más que toque el banderín y no toque la campana, no tendremos. Mira, al tocar la campana finaliza el juego porque ahí da por, o sea, termina el juego. Si hay una regla, que el banderín está en el piso, es inválida la pasada, así como siempre le he dicho mis azules. Así sea lo que sea, igual no hubiesen ganado la noche, igual no hubiesen ganado la noche. Estos puntos se los lleva el equipo ¡Naranja! Ahí están las naranjas festejando. La victoria es el equipo naranja. Estos puntos se los lleva el equipo ¡Azul! Estos puntos se los lleva el equipo ¡Naranja! ¡No fue nada! ¡No fue nada! Tenemos tres arriba, son seis jueves, si hay un empate, ¿a dónde vas a sacar tú dos más? ¿Dónde vas a sacar los jugadores? Dos juegos más. Yo no sé cuál es la furia de ellos, que supuestamente iban a ganar, iban a ganar. Primero analicen todos los juegos que jugamos porque fueron seis nada más. Igual no hubiesen ganado la noche, igual no hubiesen ganado la noche. Si no es que tú cometiste el error, yo cometí el error, Karina, nadie. Sin todo esto, luchamos porque cada uno de nosotros nos sabemos. Así tenemos que ir. Perdimos, perdimos, nos vamos todos. Perdimos, nos vamos todos. Queremos todos ir a la nominación porque ahora nuestro equipo está unido y si perdimos, perdimos juntos. Si lo mejor es eso, vaya, bienvenido sea esa nominación de todos. Y eso es lo que va a pasar, porque no nos parece justo todo lo que ha pasado hoy día. Queremos estar todos nominados y que ojalá que nos vayamos todos los azules y que den nuevos azules. Eso fue lo que decidió Osvaldo Vargas, que es el líder de nosotros. Y yo voy a apoyar a Osvaldo Vargas, así yo me puedo ir también o se puedan ir los más nuevos. No sé, no sé. Pero ojalá que no sea así y que se vayan todos los azules. Hay que respetar la decisión de cada uno de los azules. Ellos sabrán el motivo al cual quieren nominarse todos. Yo si estaría en el equipo azul, yo estaría en contra de eso, siendo uno de los nuevos. Porque obviamente iba a ser perjudicado por esta nominación. Yo estoy de parte de mi equipo y voy a apoyar mientras esté en el equipo azul. Siempre voy a apoyar al equipo azul en todas las decisiones que ellos tomen. Yo pienso que si no quieren estar nominados todos, pues hagamos y nos nominamos a Osvaldo y yo. Yo respeto la decisión de Jord, de Osvaldo, pero también me autonomino. Esta es nuestra decisión ahora. Nosotros ahorita nos sentimos más unidos que nunca. Y por eso nos vamos todos en nominación. Todos. Y yo soy la que menos tiempo tengo aquí y sé que yo soy la próxima y punto. Combate.